Música Esta agrupación se llama Primero Chacra, es un movimiento social y solidario, o sea, buscamos más que nada ayudar a los vecinos que la están pasando mal en esta crisis que nos está afectando a todos y creemos que organizados podemos salir adelante. Se han encontrado con una situación quizá aún más fuerte de lo que ustedes pensaban, una situación, una crisis que ustedes ven en este barrio que es uno de los más grandes de Río Grande. Sí, la verdad que sí, por ahí con el tema de los bolsones fue que pensamos que repartir los bolsones y esas cosas. Y la verdad no quedó nada más, fue creciendo, claro, nos dimos cuenta que la demanda era mucha y se nos fue de las manos, así que bueno, surgió otra idea de ir a pedir afuera de los supermercados, nos juntamos un grupito, creo que nos llevábamos los 10, y con nuestra banderita y a la gente que entraba al supermercado le explicábamos la causa, quiénes éramos y por qué estábamos ahí pidiendo alimentos y la verdad, muchísima gente nos donó, ¿no? Sí, pudimos juntar una gran cantidad. Les pedimos que se acerquen o que nos hablen al Facebook, que nos hablen al Facebook si necesitan ayuda o si necesitan el bolsón, anotamos nombre, la dirección, nos acercamos nosotros o ellos se pueden acercar acá como más deseen. Tratamos de organizar una red de comercios adheridos para que puedan bajar los precios, hacer ofertas para que los vecinos en vez de ir a las cadenas grandes de supermercados se acerquen y puedan comprar acá en el barrio y también ayudar a los comercios para que reactiven las ventas. ¡Gracias!